A ver cuál te pongo. Ajustar reacciones. ¿Veis qué fracción ha quedado? Ojo, la que ha quedado, no la que se ha roto. Ajá, ya lo entiendo. Hay que multiplicar 30 por 12 y después hay que... No, primero hay que sacar la fracción de los que se han roto. Venga, la reacción va a formar agua. De este tipo. Porque esto no está ajustado. Repito, no está ajustado. Para el 5, 360. Aquí hay 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y aquí hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, pues yo tengo que poner números aquí. Aquí. Y aquí. De modo que coincida. ¿Vale? ¿Qué pongo? El primer método es la cuenta la vieja. Voy probando hasta que salga. Entonces. Aquí hay 2 de hidrógeno y aquí hay 2 de hidrógeno. Eso está bien. Pero aquí hay 2 de oxígeno y aquí hay 1. ¿Yo cómo puedo hacer que este 2 sea un 1? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Yo digo, mira, en vez de reaccionar un oxígeno, a mí me reacciona medio oxígeno. La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Otra manera. Más liosa para mí. Es que yo digo, vamos a ver. Si aquí hay 2 oxígenos, yo tengo que poner aquí un 2. Para que haya 2 oxígenos. Pero entonces habría 4 hidrógenos. Pongo un 2 aquí. ¿Por qué te gusta más? Tú fíjate que la proporción. Cuando te vayas acostumbrando te va a dar igual. Tú fíjate que esto es 1, 1 medio, 1. ¿Qué quiere? 2, 1, 2. El doble, el doble, el doble. Tiene que ser así. La proporción tiene que ser la misma. Aquí hay 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Vale? ¿Qué haces que no escribes? Que tú tienes que escribir a la vez que yo. Antes que yo. Tú tienes que ir pensando lo que yo voy escribiendo. Si no, tenemos media hora. ¿Qué? Te te dices algo.